Y hablando con Veo Castañares de oyentes enamoradizos, el oyente se enamora mucho de la mujer en la radio y te han pasado cosas extrañas. Sí, a mí, yo trabajaba en Mar del Plata, en una FM que era Atlántica Latina, se llamaba, pasábamos todos temas latinos en español, y tenía como, digamos, era bastante romántica la radio. Y un día abajo, o sea, termino de trabajar y había un señor en la puerta esperándome con una valija porque él se venía a vivir conmigo. Él había interpretado que los temas que yo pasaba eran para él, que teníamos una historia de amor, esto me decía, y que cómo yo le negaba ahora esto que habíamos acordado de alguna manera en el aire. Construido juntos. Claro, yo le decía, no, pero escúchame, tuvo que venir la policía, porque él estaba absolutamente convencido y me decía, mi amor, mirá, traje todo, o sea, bueno. El señor en su casa le hablaba a la radio y creía que vos lo estabas escuchando. Sí, un poco me arrepiento, porque nunca más me pasó que alguien me diga, me voy a vivir con vos, mi amor, y todo ese tipo de cosas. No, generalmente lo tenés que perseguir. El tren pasa una vez. Lo dejaste pasar. No, y bueno, un llamado a la solidaridad también. Ahora es en Porterix a la mañana, a la tarde en el Plata, la pueden ir a buscar con sus valijas. Con las valijas. Y con propiedades, por favor. Sí, por favor. Yumi, cuando le hablamos de los oyentes llamados raros, te pusiste esa cara de pánica, ¿qué pasó? No, más que con el llamado, con los regalos. Los oyentes tienen la capacidad de hacer regalos muy personales, que me parece hermoso, me parece raro también. Viste, una persona que no conocés, pero que ellos te conocen porque estás todos los días compartiendo. Y hace dos o tres años recibí, bueno, lo cuento con amor. Recibí por el día de mi cumpleaños un arreglo floral, pero de Miss Universo gigante, acompañado de una bolsa de papel madera. Entonces saco de la bolsa una carta escrita a mano muy grande y dije, estos son mis compañeros que me están haciendo una broma. ¿Por qué no solemos hacer muchas bromas? Entonces empiezo a leer y me dicen, bueno, esto pertenece a mi familia, para mí es muy importante que lo tengas vos, es especial para vos y no sé qué. Y empiezo a sacar de la bolsa y eran todas cosas que tenían que ver con Bill Clinton. La taza de la Casa Rosada, el autógrafo de Bill Clinton, no sé qué. Y un libro que el padre de este chico que me había regalado había escrito sobre su encuentro con Bill Clinton porque Bill Clinton le había dado bola y se habían juntado. ¡Qué bien! Pero eran todas cosas únicas, ¿verdad? Entonces yo dije, me están molestando mis compañeros. Mira, ni cuartosis. Yo pensaría a full en ni cuartosis. Entonces por redes sociales lo primero que aparece es, y Yumi, ¿recibiste el regalo de cumpleaños? Entonces abro el programa y digo, lo primero que digo es, por favor, agradezco con toda mi alma a este chico que lo venga a buscar porque es importante para su familia. De ninguna manera, esto es tuyo, esto mi familia quiere que lo tengas y no sé qué. Así que ya saben, si vienen a mi casa tengo mucho merchandising de Bill Clinton. ¡Claro!